Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Martínez y yo te presento las noticias más relevantes en las breves de la zona. Con 11 votos a favor y 4 en contra, las disposiciones administrativas de recaudación fiscal 2021 fueron avaladas por el ayuntamiento, entre las que destaca que los jueves sea entrada gratuita para toda la familia en la Feria de León. Sin embargo, el alcalde Héctor López Antillana enfatizó que esto no garantiza la realización del evento que se prevé del 15 de enero al 10 de febrero, ya que esta decisión se tomará por las autoridades sanitarias y dependerá del comportamiento de la pandemia, que en días recientes ha reportado picos de contagios y fallecimientos por COVID-19. La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que la mañana de ayer miércoles, los familiares identificaron el cuerpo del empresario irapuatense José Felipe Tomé Velásquez, quien fue localizado sin vida en el kilómetro 54 de la carretera que conecta Compostela con La Peñita en el estado de Nayarit. El plagio de Felipe Tomé no ha sido el único, pues este mismo año se han registrado otros hechos violentos contra empresarios guanajuatenses. Fue el caso del secuestro masivo de un pequeño grupo de empresarios guanajuatenses quienes fueron privados de su libertad el 21 de julio durante un recorrido que realizaban de Guanajuato a Puerto Vallarta. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, en León, Helen Anaya San Román, advirtió que no se puede permitir que se llegue a la catástrofe de regresar al semáforo rojo y nuevamente recurrir al confinamiento obligado. Esto por el descuido de sectores poblacionales que no siguen las medidas sanitarias. Informó que tan solo en León, el sector restaurantero genera 5.000 empleos directos que en periodo de pandemia perdió cerca del 15% de sus trabajadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.